Y si, la madre del agua. Los que llegan a conocer y poseer a Ysí quedan locos o mueren repentinamente, atacados de un mal desconocido. Algo así como una infinita tristeza o un desgano completo para seguir viviendo sobre la tierra. Es como Círcer. Son todas perras. En el Mediterráneo, en el Iberá, todas terminan puteciéndole. Si a vos te gusta que te vuelvan loco. Che, miren esta imagen de Sal a Muerte. De Paco nos tenemos que cuidar, no de la Sirena. Sal a Muerte Subiste, vení. Subiste con nosotros, dale. Dale, vení, perrita, vení. Te voy a coger mucho, eh. Te voy a romper el orto. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Vení, vení para acá. Vení, vení. Vení, putita. No, 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 por favor, no. Por favor, no, por favor, no, por favor, no, no. No, 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 por favor, ayúdenme, ayúdenme. ¡Eh, suéltala a tu vuelo a la cabeza, la concha de tu madre! ¡Tómatela! ¡Tómatela a tu vuelo a la cabeza! ¿Qué haces, papá? ¡A acá! Ya se fueron, quédate tranquila, tranquilizate. ¿Querés que te llevemos a tu casa, eh? No, a mi casa no vuelvo, no. Bueno, no, a tu casa no, pero no te podés quedar sola tirada acá. Dale, veníte con nosotros. Dale, te anotas. Dale, mañana vemos qué hacemos. Dale, vamos. Dale, dale, va a estar todo bien. Dale, piba, dale, vení. Subiste y te hacemos un dudacito. Andá la moto. Dale, andá la moto. ¿Qué te pasa, lupo? No me jodás ahora. No me jodás ahora. No me jodás ahora. Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿No puedo mirarla? Hola ¿Cómo estás? ¿Te sentís mejor? Mirá... A lo mejor te queda un poco grande Pero así no podés volver a tu casa Bueno, descansá un poquito más si querés ir Después vemos qué hacemos ¿Ahí vivís? Sí ¿Pero quién es tu viejo? ¿Un ministro de Economía? No, no es un ministro ¿Y no me vas a decir quién es? Mejor no Bueno, está bien Te invito a tomar algo esta noche Dale Chao, cuídate Hola Hola Buenas Un Aykiri, por favor Cerveza, Nacho Para mí también Una cerveza Sí Sí Hola ¿Qué haces, Maxi? Bien Ella es Julieta Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenés un minuto? Sí, ya voy Eh, bueno ¿Me bancás un toque? ¿Sabés quién es la minita esa? Obvio, Julieta Si sabés quién es No te pregunte cómo se llama Ah, sí, creo que es la hija del ministro de Economía O algo por el estilo No te hagas el pelotudo conmigo, ¿eh? Es la hija de Torrens Ah, Torres ¿Y quién es Torrens? No, Torres, boludo Ah Demasiado pesado para nosotros A ver si te andás con cuidado, ¿eh? ¿Terminaste? Sí Está bien ¿Está todo bien? Mm-hmm ¿Está todo bien? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, qué? ¿Cómo qué onda, qué, boludo? ¿Qué onda? Oh, está rampado ¿Qué me mirás, chino? ¿Qué me mirás, alarme? Para, para, Nacho Tomá, cobrate, cobrate Está todo bien Dejá armar quilombo, vos ¿Qué te pasa, boludo? Vamos a darle Solo salar No, no, basta Vámonos Vamos, dale Dejá hacer quilombo Dale, vamos, dale Dale, dale, dale Salé, 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 boludo Más tarde, más tarde ¿Qué miran, par de puto? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Hola. Vos tampoco sos de acá, ¿no? No, estamos filmando... ...un documental. Ah. ¿Qué, sos amigo al gauchito? Eh, sí, ¿vos? Sí, soy amiga al gauchito también. A mí me gusta, ¿vos? Espera que lo termine. No, la minita nueva, digo. ¿No te gusta? Se va a amar un quilombo. No te gusta. No te gusta. No te gusta. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y a mi me hubiese gustado conocer a mi vieja Yo creo que el que me decía a la vieja era un cuento Y ella misma sabía quién le había hecho la panza Mi vieja era un hijo de puta En serio te digo Menos mal que se murió solo porque si no lo mataba yo Te juro El viejo era un gaucho ¿Y vos, Julieta? ¿Qué onda tu viejo? Mi viejo Es un asesino ¿Vos está? ¿A quién mató? A nadie Él da las órdenes Julieta se queda con nosotros Gracias por ver el video No, no, no. ¿Tu viejo nos va a perseguir? No, no. No se va a animar a tocarme. Y a vos tampoco. Es la hija de Torranc. ¿De dónde sacaste eso? Si salió en todos lados cuando se escapó con el grupo ese. Y ya deben estar buscándola, ¿eh? Si seguimos así, más que un documental vamos a ser un policial. Es hermoso. Ojo, que es la mujer del gauchito, ¿eh? ¿Cómo sabés? Que se yo, olfax. Si seguimos así, me parece que vamos a ir en cana todo. No, no, no. 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 Mirá, estoy repartiendo comida ¿Te sentí bien? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¡Hino, por favor! ¡Hino, por favor, vení! ¿Qué te pasó? Hay un muerto ahí ¡Hino, por favor! 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 ¡Hino! ¡Hino, por favor! 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 ¡Eche, dale! ¡Sontá el tío! ¡Te muero la cabeza! ¡Dino la moto! ¡Laucha! ¡Laucha! ¿De dónde mierda sacaste ese caño? ¿No ves lo que hiciste? ¿Qué hiciste vos? Que no tiraste en vez de apuntarles al pedo. Si no lo tiraba yo, el chabón no bajaba a los dos. Te dije que no quería, fierros, entre nosotros. ¿No entendés? Ahora se nos va a venir encima toda la cana del país, estúpido. ¿Qué te pasa? ¿Te cagás todo en cuanto escuchás un par de tiros? ¿Para eso te dejó el fierro el viejo? ¡Coño! ¿Qué fue ese tiro? ¡Bajate! ¡Bajate ya! ¡Dale! ¡Tomátela! ¡Toma el arma! ¡Mete el tren en el orto! ¡Dale, arrancá! ¡Laucha! Bueno... ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo supieron? Gracias. ¿Cómo supieron? Gracias. ¿Cómo supieron? 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 ¿Qué? 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 El gauchito se fue. ¿A dónde se fue? No sé. No me dijo nada. No, se fue al santuario. Se fue al santuario. Tengo miedo. No. 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 No, no, no. ¿Lo sabés usar? Ya bajé a uno No quiero boludeces ni que te pongan nerviosos ni nada Bajar gente lo hace cualquier boludo ¡Dale! 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 ¡Policía! ¡Dale! 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 ¡Bajá la cabeza! ¡Bajá la cabeza! ¡Te dije! ¡Quírate quieto! ¡Quieto ahí! Corts ¿Quién? Torres Ah, Torres Sí, claro, claro, comprendo Bien, nos encontramos allí No quiero más escándalos Supongo que sabe lo que pasó la otra vez Estoy enterado, sí Esta vez no quiero ni una letra Ni una sola mención en los medios Comprendo La última vez se fue con un grupo de rock Vago, adicto ¿Sabes cómo se llamaba? No creo que sirva de mucho El grupo ya no existe Ya veo ¿Qué les pasó? No tengo idea ¿No me compete? Cualquier dato puede ser útil Sí Se llamaban OZONO El grupo OZONO ¿Euros? Dólares El grupo OZONO El grupocza Siempre Llegó la hora. Corremos la mesa. Se viene, se viene. Dame a mi la platea. Yo también quiero un poquito. El negro aquí. ¿Dónde está el azúcar? Está bien, largá. Se viene, se viene. Bueno, largo. Pero una cosa. Es un primer armado. Está bien, está bien. Lo largo. Ah, ¿pusiste el plano que te dije? Bueno, ¿eso lo relentaste? Estaba corto. Bueno, ese plano. Genial, che. Todo este material se lo tendríamos que mostrar al Gauchito, me parece. Y si se lo mostramos a él, hay que mostrárselo a todos. Y todos acá. ¿A Julieta, por ejemplo? Es hermoso, no me lo pueden negar. Estás loco. Ese plano no puede ir, hermano. Nos matan a todos. Cortando a Marino. Son todos unos cagones. Podemos ir con una videocassetera y con un televisor para allá. Otras no hay. Sí, encima que nos abrieron las puertas. Lo menos que podemos hacer es mostrárselo. Claro. No podemos desaparecer así. Tal cual. No puedo creer que te acuerdes. ¿Cómo no me voy a acordar? Perno, dos hielitos. Te hacía en Marsella. Y yo te hacía en el infierno, hijo de puta. Ja, ja, ja. Anduve por ahí. Santo Domingo, Medellín, Bolivia. El Latin American Tour. Mierda, qué alegría verte. Ja, ja, ja. ¿Tomás otro? Dale. ¿Y qué tal si desembuchás? No viniste a saludarme, ¿no? ¿La conoces? Sí, claro. ¿Vos te crees que yo puedo tener un boliche como este? Si no conozco a la hija de Torrens... No te hagas el cabrón. Tengo que encontrar esa piba. Problema tuyo. Cuidate. Yo que vos, con Torrens, no me meto. Me la juego. Como siempre. Me vas a dar una mano. ¿Viste la piba últimamente? No te lo puedo jurar. Nadie te pide que jures. Cabronazo. Tengo una curiosidad. ¿Vos sos devoto del gauchito Gil? ¿Vos sos devoto del gauchito Gil? ¡Cuba! ¿Apareció Paco? ¡Cuba! ¿Apareció Paco? No te. No te. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos,no, donde vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se llamaron Quidombo? No entiendes nada, ¿eh? No entiendes nada, Saúl No entiendes nada, ¿sabes? No entiendes nada, ¿es lo entiendes? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El que está bueno es el hermano. Lástima que está en cana. ¡Pasa! ¡Séntate! ¿Conoces algún gauchito? ¡Mirame! ¿Conoces algún gauchito? ¡Mirame! ¡Séntate! ¿Conoces algún gauchito? ¡Seguro! ¡Próximo! ¡Séntate! ¿Conoces algún gauchito? Si me das alguna información, te hago soltar. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? ¡Qué querés saber? ¿Qué querés saber? ¿Conoces algún gauchito? ¿No? ¿Qué querés saber? ¿Cómo hará soltar? ¿Qué querés saber? ¿Yo, desame? ¿Qué querés saber? ¿Qué pasa? Nada. ¿A dónde vas? Soñé con Maxi. Me voy a lozono. Esperá, voy con vos. No, no quiero que nos vean juntos. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Quedate tranquila. ¿A dónde vas? A lozono. Te acompaño. Va para la avenida. Te acéptenlo ahí. No, no quiero que nos vean juntos. No, no, no. ¿A qué viniste? Te voy a sacar de acá. Escuchame bien. Voy a obligar al hijo de puta ese a que dé la orden. No, no hagas nada, Julieta. Si el gauchito Gil me trajo acá debe ser porque tengo algo que pagar. Porque no le cumplí a mi viejo. Sí, 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 sí. ¿Ya los pusieron juntos? Bien, quiero que sea esta noche. Lo de siempre, un ajuste de cuentas. Eh, nos encontramos para almorzar. Eh, sí, lo espero. ¿Qué haces acá? Calmate, vine a negociar. ¿Negociar? Hacé que lo suelten al gauchito y te prometo que no lo voy a volver a ver nunca más. ¿Y cómo sé que no me vas a fallar? ¿No decís que me vas a tener vigilada día y noche? Si tratás de escaparte otra vez... ¿Cómo me voy a escapar? Te aseguro que a ese atorrante no lo vas a volver a ver más. Yo me ocupo de borrarlo del mapa. De acuerdo. El número solicitado no corresponde a un cliente en servicio. Sí, soy yo. Al pibe ese, el mismo. Hacelo soltar. No te preocupes. Yo me encargo. No me hagas trampa. Mañana lo sueltan. El soldado Antonio Mamerto Gil Núñez, desertor del ejército de la Santa Federación y culpable de robos y actos de ecuatralismo reiterado, deberá ser trasladado para ser... Esa es la ciudad de la Santa Federación. No, 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 no. Tu hermano se fue. La Cámara de la Cámara 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 ¿Tenés plata? Mirá ¿Cómo la sacaste? Con tantos La Cámara de la Cámara Nos mandaron a matar Tuve que bajarlo yo al hijo de puta Paco acercó la celda Acá la gente se está muriendo de hambre Los pibitos Hay un mercadito que está fácil Vamos Los pibitos Los pibitos Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.